Industria 4.0, de la cuarta revolución industrial. Hemos analizado un poco todos los demás fabricantes. Yo personalmente llevo 17 años en este sector. Trabajé tanto para 3D System como para Stratasys, o sea que conozco muy bien las tecnologías. Y considero que en HP le hemos dado una vuelta. ¿Por qué? Porque se necesitaba una tecnología, como me han presentado aquí Rafa, que fuese mucho más rápida y que el coste por pieza fuese mucho más económico, que no se limitase solo a hacer prototipos o utillaje o tiradas cortas de piezas funcionales o definitivas, sino que fuese un poquito más allá. Por eso consideramos, donde veis el today, consideramos que estamos simplemente empezando la cuarta revolución. Realmente va a llegar y estamos todos los protagonistas de lo que es la fabricación editiva muy introducidos en aportar nuevas técnicas, nuevos materiales para llegar a cubrir lo que es la fabricación de grandes tiradas tradicionales, digamos, la inyección o el mecanizado y por otra parte el prototipo que es el que conocemos. Hay ahí un espacio que es el necesario y HP lo intenta cubrir con lo que os voy a explicar ahora para poder empezar realmente esta revolución industrial. Esto no se hace solo. Esto un fabricante no decide de hacer una técnica, de hacer una tecnología nueva y simplemente se llega. Esto se hace con partnership, partnership con empresas químicas que desarrollen materiales, partnership con empresas que te permitan acortar esos tiempos y que te den, tanto a la parte de software como a la parte de posprocesado, procesos y soluciones para poder llegar más rápidamente. Lo que HP quiere no es simplemente quedarse con el mercado actual del 3D printing. Lo que quiere y pretende, y es un objetivo vista de 10 años, es coger gran parte del manufacturing. Como veis, el porcentaje de que representa cada business, cada negocio, es completamente diferente. Por lo tanto, no estamos aquí para competir con las otras tecnologías que comentaban anteriormente mi compañero de Tecnom. Estamos aquí para aportar una solución en lo que es la fabricación tradicional, para mejorar los procesos y sobre todo llegar a tener el mismo coste por pieza. Piezas cada vez más customizadas, más personalizadas y cada vez más efectivas para el mundo de hoy. ¿Dónde estamos? Estamos en todo el mundo. Recientemente, en el último trimestre del año pasado, abrimos también Asia-Pacífico. Empezamos en España y en Estados Unidos y cubrimos ya todos los sectores industriales que veis aquí. Me gusta remarcar, cuando tengo esta slide, que la tecnología de la fabricación aditiva de HP, el Multi-Jet Fusion, que se llama, está liderada por 560 ingenieros españoles. Nació en San Cugat, en Barcelona. O sea, aunque la empresa HP sea una empresa americana, como bien sabéis, realmente el desarrollo de producto y la responsabilidad del negocio del trade-print la tenemos los españoles. O sea, que aquí yo me orgullezco bastante. ¿Qué hicimos? En el 2016, 2015, 2016, presentamos lo que era la nueva tecnología y en el 2017 empezamos la instalación y la comercialización de nuestros productos. Después, más adelante, seguiremos lo que vamos a hacer en el 18 y de cara al 20. Voy un poco rápido porque ya me han quitado cuatro minutos aquí con el micrófono, o sea que voy a intentar explicarlo todo. Lo que os comentaba de Partnership. Pues han habido varias publicaciones donde hemos comentado las relaciones que tenemos con empresas como Siemens, como Deloitte y sobre todo lo que es nuestra Open Platform. La Open Platform es una aplicación, una app que tendremos en el Marketplace donde realmente el usuario de nuestras máquinas podrá decidir y comprar el material que quiera, producido por empresas químicas que se ocupan de esto desde hace años, muchos años, como Ebonic, Bash, Arkema. Actualmente son ocho, ocho empresas que están en esta Open Platform desarrollando materiales para nuestra tecnología y tenemos otras diez más que están en proceso de entrar. A finales de este año, Ebonic ya ha sacado un material que se puede utilizar, pero las otras están trabajando con elastómeros y con varios termoplásticos semicristalinos. ¿Por qué os digo que efectivamente HP con la Multi-Jet Fusion da un avance en el tema de la fabricación? Por ejemplo, tenemos que es esta guía, lo que hacemos actualmente con la máquina que tenemos, que son dos modelos, después los veremos, es encontrar el punto de cruce, el break-even point, entre un proceso tradicional, en este caso era molde de inyección y se necesitaban dos moldes, y lo que es la fabricación digital con Multi-Jet. Hemos encontrado que conseguimos una producción de 3.000 piezas por día, 3.000 piezas por bucket, por lo tanto se pueden hacer dos bucket al día, 6.000 piezas por día, y el punto de cruce donde el coste es idéntico a lo que es el molde de inyección, o sea, estamos hablando de un euro, es 55.000 unidades. Aquí no estamos hablando de tirada corta, aquí estamos hablando de producción, producción de piezas de plástico, de fabricación. Pues este año hemos lanzado otra plataforma que el coste de pieza disminuye, es un 40% más barata que hacerlo con la anterior, y llegamos a un punto de cruce de 100.000 piezas de estas. Entonces aquí ya empezamos a ver que la producción de piezas de plástico es posible con este tipo de tecnología. Aquí está la paso rápido, donde estamos ahora, somos más de 65 distribuidores, vendemos solo a través de canal, y tenemos clientes, como os comentaba antes, de todos los sectores. Algunos de ellos han trabajado con nosotros en todo lo que es el desarrollo de producto, como beta tester, y nos han ido dando continuamente sus input para poder mejorar el proceso. En 2018 sacamos una nueva plataforma, se posiciona en un nivel un poquito inferior, en el sentido tanto como coste por máquina como por productividad, pero consideramos que era necesario porque aquí, siendo HP, teníamos que añadir el color, que el color no es puramente para lo que son piezas de concepto, parecidas a lo que puede ser el definitivo, porque sí que utiliza bastantes tonalidades, pantón o oral que sean, parecidas, o sea, no son exactamente las mismas, pero sí que queremos añadir el color en todo lo que sea el tema de utillajes. O sea, el poder tener un útil con varios colores, donde el verde sea el útil es válido, el amarillo es se está acabando y el rojo tienes que cambiarlo, esto sí que creemos que para una empresa pueda ser importante. En el 2020, bueno, tenemos varios anuncios, anuncios de tecnología de metal, que se anunciará a finales de este año, realmente estará disponible, creemos, a final del 2019-2020, será una tecnología también disruptiva y completamente nueva, nada de lo que existe al día de hoy, y lo que vamos a hacer es incrementar tanto el porfolio de máquinas como los materiales que se pueden utilizar. Muy rápidamente, aquí algunos ejemplos de las aplicaciones, os he puesto solo un par de vídeos para que veáis el concepto, donde realmente somos innovadores, en este caso es el tema de, por ejemplo, robótica, este es uno de los ejemplos, podría estar aquí tres horas hablando de varios ejemplos, pero he querido para hoy acentuar la ventaja que tiene nuestra tecnología en este tipo. Aquí hay tres componentes, son todos brazos robóticos, terminaciones robóticas, ¿vale? En este caso específico es un motorbol gripet que por el tema del diseño, y aquí sí que hago hincapié sobre es necesario saber diseñar bien y tener en mente cuando se diseña una pieza que lo voy a hacer en fabricación aditiva y no como método tradicional, esto es súper importante, y en este caso es un ejemplo. Aquí, Multijet Fusion es una tecnología que funde completamente una capa con la otra, somos casi isotrópicos, por lo tanto, sí que tenemos prácticamente, depende del material, pero prácticamente las mismas propiedades mecánicas en los tres ejes, ¿vale? La Z para nosotros no es una limitación, absolutamente, y lo que hacemos al fundir varias capas al mismo tiempo es crear piezas completamente estancas. Por lo tanto, aquí lo que le hago es aplicarle aire y el aire hace que mi pieza se mueva, ¿vale? Es aire a presión y lo que hace es la movimentación. Aquí hubieron varios diseños, en este específico se creó la jaula para que la pinza actuara con más precisión, ¿vale? Este es un ejemplo, aquí tenemos otro actuator, otro actuador, exactamente el mismo principio, el material es completamente rígido, estamos hablando de una poliamida 12, un nylon, cuando ves la pieza es que no consigues moverla y simplemente aplicándole el aire consigues hacer que se mueva. El tercero es un manipulator, aquí se ve claramente, este es coger el cristal del retrovisor, del retrovisor de donde el cuenta kilómetros y es posicionarlo, lo que hemos hecho es aligerar mucho la pieza para que el robot sea más preciso, le hemos dado una forma orgánica y aquí en vez de aire a presión lo que hemos hecho es succión, es por vacío, ¿vale? Y están todos los canales de vacío directamente diseñados en la pieza. Puedo hacer con multijet fusion, no con otras tecnologías por el tema de la estanqueidad, ¿vale? Este es un ejemplo donde efectivamente podemos dar una respuesta inmediata. El porfolio, voy muy rápido, tenemos varias máquinas, la solución está dividida en tres componentes, ¿vale? Por un lado tenemos la impresora que imprime 24 horas, 7 días a la semana, tenemos la estación de postprocesado que me sirve para preparar el build y para el postprocesado, para enfriarlo rápidamente y aspirar el polvo y lo que voy a utilizar es un carrito llamado build unit que voy a poner en un sitio o en otro. ¿Por qué hacer tres sistemas? Para que sea modular. Depende de lo que necesite el cliente, más materiales, pues varias postproces, más productividad, varias build unit y la impresora no toca el polvo. La impresora lo único que hace es inyectar un agente que es el que hace que me se fusione antes la pieza, ¿vale? Puedo secar mis piezas, enfriarlas rápidamente y seguir imprimiendo y no tengo que limitarme en todo lo que es el proceso, ¿vale? Esto para dar una mayor productividad. Este es un vídeo donde nuestros clientes, un vídeo de un minuto, donde nuestros clientes hablan de realmente la diferencia que hay de esta tecnología respecto a las anteriores y algunos de ellos no se habían acercado nunca a lo que era la fabricación aditiva hasta que salió HP. No sé si se puede subir un poco el volumen. No sé si se puede subir pero ahora estamos haciendo y no solo eso pero estamos haciendo las que no pensamos que podíamos hacer. Es importante tener la calidad de parte y eso es algo que se ve con la JETFUSION. A lot de las construcciones que el molde ha puesto en el producto design ha sido eliminado. Puedes hacer mucho más complejo partes. Puedes diseñar cosas que no pueden ser moldar. Es realmente frees up los ingenieros para pensar fuera de la boca. Sin HP tecnología nuestra proyección no sería posible como eso. Multi-jet Fusion puede mover 3D printing de un herramienta a un herramienta a un herramienta HP tiene un mundo importante para jugar en la industria de la industria. Sí, podemos hacer cualquier cosa. Esta máquina es un cambio changer. ha ido más rápido la voz que el vídeo pero el concepto lo hemos visto. El tema del porfolio comentaros que nosotros somos fabricantes de maquinaria. Nosotros tenemos plotters, tenemos impresoras y hemos aplicado esta tecnología en gran parte de nuestros productos pero no porque queríamos dar este mensaje de marketing que también queda muy bien, lo reconozco, sobre todo porque hemos descubierto que cuando son tiradas cortas menos de mil piezas nos conviene hacerlos a través de esta tecnología que no tener un inmovilizado, una inyección, un almacén, etc. Entonces, esto nos permite reducir costes, nos permite ser más ecológicos porque tenemos menos transportes de piezas porque el mismo productor de las máquinas ya tiene una máquina para ir construyéndolas y nos da la ventaja de poder innovar y mejorar cada una de nuestras máquinas sin tener que recurrir a costes adicionales como un molde o cualquier otra cosa. En esta máquina en concreto el 50% de las piezas customizadas solo para esta máquina las hemos hecho con Multijet Fusion. Muchas de ellas cuando llegaremos a una producción masiva realmente pasarán a inyección pero al día de hoy todavía las hacemos así. Para acelerar esta es otra máquina mucho más productiva que es la que llega a los 110.000 piezas como break even point respecto a la industria. Tenemos varios muy rápidamente el porfolio se completa en tres máquinas de la primera plataforma que hemos lanzado y hemos introducido recientemente la segunda plataforma que estará disponible a partir de septiembre de este año que aquí sí que hemos introducido el color y sí que hemos complementado todo en una máquina o sea que en esta máquina tienes la parte de preparación del polvo la impresión y el enfriado todo en una máquina y esta es una de las nuevas simplemente para comentaros que llegamos a nivel de color por lo tanto el porfolio empezamos el año pasado con una máquina y un material ya se está ampliando y ahora ya hemos introducido tanto la plataforma de gran productividad como realmente las nuevas máquinas que os he comentado que estarían ahí esto es un poco cómo se posicionan a nivel de precio productividad y número de piezas que se tiene que hacer al día en base a la cantidad de piezas os aconsejamos una u otra máquina ¿qué más es? es para llegar a un ecosistema como os he dicho antes el ser disruptores el ser más cercanos a lo que se necesita hoy como cambio para llegar a esa revolución industrial es un ecosistema entre los productores de software los productores de maquinaria y tecnología y los fabricantes de polvo y posprocesado o sea que realmente nosotros lo que vamos a hacer es ampliar este ecosistema y trabajar con cada uno de ellos para que el proceso sea más rápido y la introducción sea mucha más rápida a nivel de materiales tenemos varias poliamidas estamos trabajando ahora con polipropilenos que también es una de las novedades y con elastómeros que serán los próximos que llegarán para elastómeros y nuevos materiales tenemos varios acompañantes en este caso os he comentado el tema de la open platform pues no solo el material lo desarrollamos nosotros como nuestro brand de HP sino que nos apoyamos a ellos y ellos son los que determinan el coste del material lo suben en el marketplace y es un negocio completamente diferente a lo que hacía hasta ahora HP el consumible no es una no se queda solo en HP aquí bueno un poquito la parte el tema económico nuestro objetivo es reducir el coste del material de los consumibles en general a tal punto que consigamos acercarnos a lo que es el coste por pieza de la fabricación tradicional entonces como habéis visto lo que vamos a trabajar en materiales con más prestaciones para poder cubrir más mercados pero sobre todo bajar ese break in point que os comentaba antes este sería un ecosistema que nos gustaría o sea la fábrica del futuro en esta industria 4.0 tiene que ser así por un lado los ingenieros que diseñan piezas y detrás las máquinas que están produciendo esas piezas día o sea en el mismo día esto es un poco el ecosistema que ya existe en algunos de nuestros clientes el objetivo de HP es controlar el voxel lo hemos comentado en todas nuestras presentaciones anteriores el voxel es el pixel volumétrico por lo tanto el volumen va a haber un nuevo formato que se llama 3MF ya está un consorcio de todos los fabricantes trabajando para crear un nuevo formato y poder aportar a lo que es el file el fichero el diseño poder aportar información que necesitamos a nivel de conductividad a nivel de rugosidad a nivel de elasticidad cualquier tipo de información y el futuro de HP es utilizando un polvo de base cambiar el agente que hoy hace solo la función de llegar antes al punto de fusión pero aportar con ese agente las varias propiedades que necesito y esto es el futuro para nosotros futuro bastante cercano subimos el volumen por favor thousands of identical products with few variations testaments to traditional methods of manufacturing methods that will soon be reinvented because we're on the edge of a new industrial revolution driven by 3D printing technology in the near future we will produce only what we need when where and exactly how we need it we know the revolution is coming but only one technology has proved capable of unlocking its full potential HP's multi-jet fusion is a revolution in the way we produce things but it's just the tip of the iceberg the ability to control every single voxel means we can design and embed electronic circuits into the objects we print turning parts into smart parts that can be connected and feed information and in the future information is key because the factory of the future is agile adaptable and intelligent it knows the best configuration to meet the production needs transforming the production lines according to every single product everything is connected HP's unique embedded electronics allow us to monitor performance and use from the very first prototype to the end of the product life cycle this knowledge can be aggregated to the HP cloud and transformed into product improvements and optimization of workflows and processes the factory of the future is a whole ecosystem of continuous learning and improvement even after manufacturing has started you may think that this is just a dream but take another look around what do you see? hidden amongst the past the future is already here we just need to take one more bold step and seize the opportunity we're ready are you? aquí también ha pasado lo mismo que la poquito más rápido nosotros tenemos nuestras máquinas conectadas en un cloud ¿vale? y el cloud es el que nos proporciona información sobre cómo funcionan las máquinas y lo que y cómo hay que mejorarlas esto para crear también un servicio de asistencia antes de que ocurra que la máquina se pare ¿vale? esto por el tema del objetivo que siga delante el vídeo por favor si puede ser no me lo pares lo que realmente lo que realmente lo que realmente HP quiere es llegar a hacer no máquinas inteligentes que esto ya existe sino hacer piezas inteligentes que sean las piezas las que hablen con nosotros que sean las piezas las que digan me estoy consumiendo y me necesito que me cambies necesito que aquí me pongas más material porque tengo una presión o sea el objetivo es controlando este voxel llegar a hacer las piezas inteligentes poniendo electrónica poniendo información imprimiendo códigos de barra que te den la información de donde proviene el material o sea en ese aspecto es donde realmente nosotros estamos trabajando ¿vale? acabamos de empezar llevamos un año dejarnos un poquito de recorrido como el resto de fabricantes y de aquí a 30 años nos volvemos otra vez a ver ¿vale? muchas gracias muchas gracias